Música ¿Caceles de pollo se lo echan licuado el pollo o que? No le ve el pollo por ningún lado Mi doctora Sonia Hablando de todo un poquito Yo que tengo dos madres cabezas de hogar para ahí, ¿para qué les va a ayudar? Déjenlas que sufran. No me digas eso porque entonces yo tendría que sufrir. Yo creo que tenemos que apoyar y fomentar las microempresas autosostenibles que renten para que las madres cabezas de familia, como es mi caso, soy orgullosamente madre soltera de un niño de cinco años que cumple el 30 de octubre, el día de elecciones. ¿Cuándo se graduó? No, cinco años, no, no me gradué. Ah, no, ya, ya. No me va a sacar la edad, mijo. Bueno, yo creo que tenemos que apoyar a todas las mujeres. Las madres tienen que haber un derecho a que nosotras tengamos igualdad de género, igualdad de oportunidades, que podamos también trabajar y tener nuestro dinero y también ayudarle al esposo. Las madres cabezas de familia que su esposo también trabajan, pero que ya tienen que velar por su hogar y por su trabajo, que también tengan la oportunidad de tener sus recursos para sus gastos y darle una calidad de vida más digna a nuestros hijos y también para nosotros mismos. Claro, que si mi doctora que conoce Cundinamarca y digamos, ¿cuántas, más o menos en todas las reuniones que usted está, que siempre está con todas las madres comunitarias, hay hartas madres comunitarias y también hartas madres cabezas de hogar? Bueno, somos más mujeres, somos más mujeres y sí, somos muchas las madres solteras y las madres cabezas de hogar. Ahorita yo creo que las mujeres trabajan más que los hombres. ¿Y sabes que estadísticamente una mujer trabaja una hora y cuarto más que un hombre? Oye, pero yo trabajo más porque mi mujer solamente va y me lleva el almuerzo y ya. Ay, ¿qué más que está lo cuidando usted? Ah, claro que sí, me mantiene gordito. Oiga, por ahí ya nos trajeron algo. ¿Qué me trajo? Saludando, ahí está la, miren, vea, ahí está la secretaria. Ahí se esconde, ahí sí se esconde, ¿cierto? Bueno, mi doctora Sonia, hablemos un poquito también de tantas cosas que pasan en Cundinamarca. ¿Cómo ve usted la ola invernal que ya volvió a entrar y dicen que no se han sanado todo y bien lo que dejó la anterior ola invernal y ya volvió a entrar una nueva? Sí, yo creo que ahí estuvimos, faltaron un poquito más de intervención del Estado de pronto para evitar que se vuelvan a presentar todas estas catástrofes que hubieron, todas estas pérdidas de cultivos porque es que la verdad es que los agricultores fueron los que más se vieron perjudicados en esta ola invernal, personas que perdieron todos sus cultivos, sus cosechas, el ganado. Yo creo que estamos un poquito faltos de intervención nacional y departamental para prevenir estos males, digamos. Esos males que afectan la ola invernal también, la ola invernal trae las enfermedades para los niños. Sí. Invite a todas las madres, cabezas de hogar, unas recomendaciones básicas para que eviten las enfermedades respiratorias. Nada, que no tengan pozos de agua en sus casas, ¿cierto? Que tratemos de fumigar si hay zancudos, tratar de mantener lo más limpio que podamos para que el polvo y el polen y el medio ambiente no nos, no les, ¿cómo se dice? ¡Ay! Que no les haga daño a los niños. ¿Pero por qué se pone brava conmigo? Si me da piedra no saberme el nombre exacto, la palabra que necesiten. No se acuerda, bueno, mi doctora, ¿cuántos municipios tiene en Cundinamarca? 116. ¿Cuántas provincias? ¡Ay, nos llamamos! ¡Ay, pero mi doctora, pero es que son preguntas básicas! No, claro que cuántas no. ¿Ayudes, con ayuda, con ayudita? ¿Son cuántas? ¿Con ayuda? Por, por, miren la lista, son como 16, algo así. No, está, mire, está el Alto... No, está... Sumaparrio, Negro, Alto Magdalena, Gualibá, el Bajo Magdalena, Magdalena Medio, ahí. ¿Y la Sabana, este? Sabana Centro. Sabana Centro, Sabana... Mejor dicho, yo tampoco me las... Entonces, pa' usted, pa' qué pregunta, pa' hacerme quedar mal. No, no la estoy haciendo quedar mal, estamos conociendo Cundinamarca. No, las tengo, pero no me las emece los municipios. Ah, sí, ¿cuál, digamos? 116 municipios, si no se los voy a decir ahorita, porque entonces nos quitamos todo el tiempo del programa. 116 municipios, pero digamos, ahí por decir, un municipio se llama Tabio y otro se llama... Girardó. No, al revés de Tabio. Tobía. No, Biotá. Ah, sí, ¿ves? No, pero no, o sea, no, acá no hablamos de ortografía, de cómo suena. Ah, bueno, lo que pasa es que yo vivo muy pendiente de la ortografía, por eso es que no se me vino en el momento. Ah, eso está muy bien. Bueno, mi doctora, ¿por qué digamos una... a ver, se va a ganar mi voto? Au, por allá se cayó la cruceta, se va a ganar mi voto, gánese mi voto por propuesta. O sea, no crea que porque me gastó el pastel va a votar por usted. No, sería un voto que tal, ¿quién dijo que uno compra los votos? Tienen que votar con uno porque creen en uno y en el proyecto que Sonia Alejandra Perdomo les va a dar a todos los cundinamarqueses. ¿Por qué van a votar por Sonia Alejandra Perdomo? Porque es una persona joven que está capacitada, que viene de una familia que ha hecho un ejercicio político muy importante para Cundinamarca y se ha cumplido porque tiene muchísimas ganas de trabajar por todos los cundinamarqueses. No estoy diciendo que voy a solucionar todos los problemas, pero sí estoy diciendo que tengo ganas de trabajo y la voluntad de servicio que nosotros, que Sonia Alejandra pueda demostrar hacia sus amigos o las personas que el 30 de octubre me van a acompañar con su voto. Porque soy una mujer y las mujeres, por ser nada más madres, el simple hecho de ser mujeres y madres, nos diferenciamos de ustedes, los hombres somos más leales, somos comprometidas, somos serias, emprendedoras y eso es lo que necesitamos. Que por favor apoyen a una mujer este 30 de octubre, le den la oportunidad a una persona joven que quiere trabajar por todos los cundinamarqueses para darles mejor calidad de vida, para que por lo menos haya una educación con calidad, que tengamos salud y que las mujeres tengamos muchas más oportunidades de las que tenemos en estos momentos. Pero mi doctora, que venga, que me le hicieron que está como muy brava con nosotros, mi doctora, que me le hicieron. ¿Con quién? ¿Con los hombres o con usted? No, con los hombres nos está dando como duro. No, ¿cómo? Detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y yo necesito que los hombres cundinamarqueses también crearen mi propuesta. Entonces que apoyen Cambio Radical 58 este 30 de octubre, por favor, de corazón. Mira mi doctora, ¿y no va a dar nada por el voto, nada? ¿Cómo qué? ¿Quién dijo? Nosotros tenemos que cambiar la política. Ya no se puede hacer política de plata ni de promesas falsas. Ya las promesas no tienen que existir, tiene que haber, es un compromiso de trabajo nomás. Pero como uno ha visto por ahí, alistan tamales, alistan lechonas, cerveza, mercados. No hay plata para nada de eso. Venga, y sabe que acabo de acordarme, son 15 provincias. Ah, y acaba de acordarse. ¿El subconsciente que está sentado en la otra mesa? Hice el cálculo y son 15 provincias y 116 municipios. ¿El subconsciente que está sentado en la otra mesa? ¿Sí? No, 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 mi subconsciente que tengo acá. Oiga, señores, pues acá está la doctora Sonia Alejandra Perdomo, candidata a la Asamblea de Cundinamarca por el Partido Cambio Radical número 58. Una girardoteña de alma corazón, cundinamarquesa de cuerpo, mejor dicho, se siente orgullosa de ser de este departamento. Y los está invitando todos ustedes a que le pongan cuidado a todo lo que nos dice mi doctora. Vuelvo y invito a toda la gente, vuelvo y invito a toda la gente. Por favor, cundinamarqueses, denle la oportunidad a una mujer, una persona comprometida que quiere trabajar por todos ustedes, que quiere hacer lo mejor posible para poderles cumplir y sobre todo es hacer amigos. Yo tengo un proyecto político que estoy iniciando, pero no se va a quedar acá y para poder cumplir ese proyecto político necesito de todos los cundinamarqueses que apoyen Cambio Radical 58. Bueno, señores, acá está la doctora Sonia Alejandra Perdomo. Recuerden que el voto es suyo, usted es el que vota, usted es el que elige. No, 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 no ¡Hasta la próxima!